Julieta de Gran Hermano le envió un mensaje a mujeres que tratan de infiel a su novio. Julieta se convirtió en el foco de todos los medios hace algunas horas cuando visitó LAM. Y es que, la joven fue una de las favoritas de Gran Hermano. Tras salir del programa más visto de la televisión argentina y visitar varios estudios. La bailarina pasó por el ciclo de Ángel de Brito. Si bien la bailarina habló de todo, se tomó unos minutos para enviarle un mensaje a todas aquellas mujeres que le envían mensajes en las redes sociales contándole sobre las infidelidades de su novio. Fue entonces que mostró super furiosa. Todo se dio cuando Janina Latorre le consultó sobre los rumores de infidelidad que aparecieron por parte de Luca. Fue entonces que Julieta respondió, eso fue lo que más me dolió porque no fue idea de él exponerse. Eso fue algo mío y él se llevó la peor parte. Quiero aprovechar para mandarles un mensaje a todas las chicas que me siguen en Instagram porque sé que algunas lo hacen desde el amor. Para cuidarme. Pero es todo mentira, chicas. Me están mandando las capturas, las fotos. Es todo, todo mentira, lanzó. Eso no fue todo porque la joven bailarina fue por más y decidió continuar. Esas capturas son todas mentira. ¿Qué se piensan? Que yo no sé cómo habla mi novio. Entonces, porfa no me lo manden más porque a nosotros nos hace mal y de verdad que estamos re enamorados. Siento que pago las peores consecuencias, mi amor. Ya nos reencontramos. Yo no sentí para nada que lo lastimé porque yo sé cómo fui y sé que todo en cámara lenta y con una musiquita parece una película. Lanzó picante la joven bailarina de GH. Ché. Gracias por ver el video.